Yo, Televersión 3.6. Sí. Nos mandamos un saludo aquí del sector turismo. Estamos recién saliendo de una reunión con el señor gobernador, además de algunos representantes del sector industrial y comercial de todo el estado, en donde, bueno, tuvimos esta reunión en relación a esta problemática que se está dando del desabasto del combustible. Nos dan buenas noticias. Estuvo una reunión con el director de Pemex. Este le confirmó de que en estos días se está regularizando ya el abasto, no solamente a las ciudades del corredor industrial, sino a todo el estado en general. Y, bueno, eso nos da un aliciente para poder comentarles que, bueno, que se está regularizando este tema y que, bueno, pues Guanajuato en algunos días ya estará de manera regular trabajando como siempre lo hemos hecho. Queremos decirles que los estamos esperando, que los servicios y que todos los que prestamos algún servicio turístico aquí en Guanajuato estamos listos para recibir al turista y que vamos a tener los brazos abiertos. Y a ustedes, compañeros prestadores de servicio, también agradecerles que en este tiempo donde ha habido problemas a la mejor de escasez, pues han seguido dando el servicio siempre, siempre con la mejor cara al turista. Y como bien también dice mi compañero Lalo, esto se va a regularizar ya en pocas horas, en pocos días esperemos que con ayuda del gobierno federal y con ayuda del gobierno estatal, esto va a regresar a normalidad y vamos a poder seguir ofreciendo un servicio excelente a los turistas. Recuerda, por favor, que en lo que se termina de regularizar el servicio, procura ser lo más civilizado posible. No cargues en bidones. Fórmate y espera tu turno. Ya casi terminamos. Los esperamos con los brazos abiertos en Guanajuato. Un saludo y muchas gracias por la comprensión, la paciencia y que sigamos haciendo turismo. Acuérdense que el turismo lo hacemos todos. Gracias. Gracias. Gracias.